Se buscó sobre todo en ese último tiempo, habían hecho un gran primero, ¿por qué no se pudo? Sí, sí, se buscó. En el primer tiempo tuvimos, seguro que, 40 minutos del dominio, pero bueno, lastimosamente no se pudo ganar. Se quedaron un poco sin ideas sobre el final, porque era quizás puro centro y ante un Arsenal que sobre todo en el juego aéreo demostró que quizás fue mejor que Independiente. Yo creo que Arsenal siempre se tiró atrás, tiene unos centrales que manejan muy bien el juego aéreo, pero bueno, como te digo, lastimosamente se perdió, ahora hay que trabajar en una semana. ¿Se dio un paso atrás hoy? No, yo creo que el equipo hizo un buen partido, insistió por ganar el partido, pero bueno, como te digo, vamos a trabajar en la semana y sacar los tres puntos en casa. Juan, ¿no hay tiempo? No, no. Bueno, está ahí.